Nosotros queremos aclararle a todo el mundo que no decimos que no tomen. Eso no es el tema. Nosotros lo que decimos es que si estás tomando, no conduzca. Y cada vez se ha acrecentado mucho el tema de números. Y hemos hablado también con el Ministerio de Seguridad, donde también hemos pedido a los legisladores mayor control. Y bueno, esto es un punto también a un corte de un tema que veníamos tratándose mucho, que es tolerancia cero. Una herramienta más ahora que va a ser tolerancia cero. Tolerancia cero que va además sobre el primer vaso de alcohol. Para evitar el primer vaso y tomar conciencia también sobre lo que es hoy la ingesta de bebidas alcohólicas y lo que genera después a la hora de manejar con ciertos grados de alcohol en sangre, que hoy generan muchísimos accidentes. Digo, ha sido inclusive uno de los que más ha generado accidentología en estos últimos meses y en estos últimos tiempos. Y por eso que entendemos que esto tiene que ser una medida que vaya a ejemplificar y a tomar conciencia sobre lo que hoy es la bebida alcohólica.